Miren cómo se está quemando los pelitos del armadillo. Ha sido macho, ve, miren. Un caldito sin yuca no es caldo. Y aquí tenemos ya nuestro caldito de armadillo. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno familia, el día de hoy les traigo otro video tradicional y cultural mostrándoles cómo preparo a este rico armadillo. Mírenlo. Les comento que aquí en la Amazonía Ecuatoriana nosotros nos alimentamos así de la caza y de la pesca. Así que en esta ocasión pues los perritos me han ido a dar cazando a este armadillo, chuchuy. No sé cómo ustedes lo conozcan. Así que pues en esta ocasión vamos a preparar un rico caldito de armadillo. Así que acompáñenme a la preparación. Miren cómo se está quemando los pelitos del armadillo. Miren, como ya está caliente. Miren, ve. Tremendo, tremendo cuerito, ve, de armadillo. Vamos a comerlo. Una droguita. Esto no se come. Se lo botan nomás a un ladito. Y también ve, hay que sacarle por todo el cuerpito. En la panza también tiene este, el pellejo. Ha sido macho, ve, miren. El secreto es que tiene que estar esto calientito para que se despegue la piel, el cuerito del armadillo. Y también teniendo cuidado, no te vayas a quemar. Haciéndola cuidadosamente. Si ven que cambió el color del armadillo. Normalmente el armadillo es de color medio cafecito por acá. Y como le pelé el cuerito y todo eso, quedó de este color blanquito, pálido. Y ahora solamente toca mandarle mucha leña y que se nos cocine nuestro armadillo. Les comento que la cultura de nosotros no acostumbra poner sal cuando se va a cocinar. La sal le ponemos cuando ya vamos a comer, que cada quien coma al bolso. Así que solamente a mandarle mucho fuego. Y mientras se nos está cocinando nuestro caldito, yo lo que voy a hacer es pelar unas ricas yukitas para comer el caldito con la yukita, ¿ya? Así que vamos a empezar a pelar. Un caldito sin yuca no es caldo. Ahora vamos a proceder lo que es a lavar. No te vayas changuina. Vamos a lavar las yukitas ya peladitas. Vamos a ponerle la changuina para lavar más rápido, ¿ya? Una vez lavadas las yukitas, vamos a proceder lo que es a cocinar. Como ven ya está aquí todo listo, la ollita parada. De hecho, miren, yo he puesto unos guineos oros acá adentro para cocinarles con las yukitas, ¿ya? O sea, para no solamente comer yukas, para comer con guineo oro también. Y aquí tenemos ya nuestro caldito de armadillo. Mírenlo bien, obsérvenlo bien. Delicioso. Y aquí también está nuestra chiquita, miren, como toda una mujer amazónica, he puesto ahí. Y ahora vamos a comer. Y como vieron, amigos, yo no puse sal en la olla porque tradicionalmente es que nosotros ponemos sal al gusto, cada quien. Ponemos sal así que ya le puse. Y delicioso. Aquí tenemos también el ají. Miren el ají. Qué rico, delicioso. Vamos a ponerle ahí un poquito. Ahora sí, buen provechito. Está riquísimo. El caldito sabe como caldo de ganado, más o menos así, pero más rico, más rico. Y bueno, amigos, este ha sido el video que les he querido compartir para todos ustedes. Espero que hayan aprendido y espero también no haberles dejado con las ganas de este delicioso plato. Bueno, familia, nos despedimos. Un besito y nos vemos para la próxima. Adiós. 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 Adiós.